El día de ayer se le quitó la intubación para ver si él podía ir a respirar ya por sí mismo, pero lamentablemente no se ha podido. Cristina Riva Palacio, quien estuvo casada con el popular conductor de Ventaneando y comparten una hija, ha sido vista entrando al hospital donde Bisoño está internado. Durante la transmisión del programa Ventaneando del pasado martes 20 de febrero, Patti Chapoy compartió la preocupante noticia de que su colega y amigo Daniel Bisoño llevaba cinco días en terapia intensiva debido a problemas respiratorios. Está intubado y le hicieron una tomografía, expresó la conductora principal. Sin embargo, Chapoy no proporcionó más detalles sobre el estado de salud del presentador de 50 años. Tras estas declaraciones, varios medios señalaron que la información era incorrecta y que la situación de Bisoño era más delicada de lo que se decía. El miércoles, el programa de YouTube Chisme No Like compartió una fotografía de Cristina Riva Palacio entrando al hospital donde está internado Bisoño. En el video se ve a Riva Palacio en la sala de espera VIP del hospital, conversando con un médico sobre la salud de su ex esposo. Lo que llamó la atención no fue solo su presencia, sino la preocupación y tristeza evidentes en el rostro de Riva Palacio al recibir las noticias del médico. Durante la transmisión habitual del programa Ventaneando el jueves, Pedro Sola ofreció una actualización sobre el estado de salud de Daniel Bisoño. Confirmó que Bisoño fue despertado por los médicos para evaluar sus pulmones y determinar si podían quitarle el tubo respiratorio. Pero aún no fue posible. Los médicos decidieron reducir la sedación para evaluar la condición de los pulmones de Bisoño y determinar cuándo podrían extubarlo. Según Sola, Bisoño estaba ansioso y alterado expresando su deseo de retirarse el tubo. Sola también reveló que Bisoño se sometió a una operación de pulmón que calificó como muy seria, pero logró abrir los ojos y saludar a sus familiares presentes. La situación de Daniel Bisoño sigue siendo motivo de preocupación para sus seres queridos y seguidores, mientras esperan su pronta recuperación. En otros temas, Ana María Alvarado se burla de Poncho de Nigris después de ventilarla en X. Así reacciona la conductora.